El señor de los milagros, porque ese es el deseo de todos los peruanos en la procesión, hoy en la fecha central, hoy 18 de octubre. Todos piden, queremos paz, queremos tranquilidad, queremos que nuestro país cambie. Ahí se encuentra Cristian Yaringaño en la procesión, el señor de los milagros, conversando con todos los fieles, devotos. Cristian, regresamos contigo. Así es Maju, buenos días nuevamente, estamos aquí en Jirónica, continúa avanzando la imagen del señor de los milagros. Ya hemos pasado por el Teatro Municipal de Lima, en donde le rindieron un homenaje, lo recibieron cantando. Y bueno, ahora continúa su recorrido, aquí podemos ver que hay gran cantidad de devotos y vamos a conversar. Ya les habíamos mostrado más temprano otros testimonios de fe de personas que habían estado mal de salud, que tenían a sus familiares en otros países y que cada petición que le hacían al señor de los milagros se les concedía. Vamos a buscar más testimonios, importantísimo. Y mientras tanto también acompañamos a la hermandad del señor de los milagros, a los fieles, a la imagen misma del Cristo Moreno. A ver, vamos a conversar con el público, caballero, buen día. ¿Desde qué hora está acompañando al señor de los milagros? En las seis de la mañana. ¿Qué le quiere pedir al señor de los milagros? Por la salud de mi familia, la salud de mi familia y la paz de nuestro país. ¿Quién ha venido acompañando? Solo, porque mi familia va a trabajar y yo soy el único que no trabaja. Ya estoy jubilado. ¿Su nombre, caballero? Roque Sandoval. Muchísimas gracias. ¿Cómo está? Buen día. ¿Desde qué hora están acompañando al señor de los milagros? Desde las seis, seis y media más o menos. ¿Qué le quieren pedir? Somos muy creyentes al señor de los milagros porque mi mamá llevó el hábito por muchos años. Y ella ya falleció. Es el primer año sin ella. Y yo me llevo milagros por tributo al señor de los milagros. Fue milagro para mi mamá. Lamentamos mucho lo que sucedió, pero seguramente ya nos acompaña en su corazón, en su memoria. ¿Qué le quisieran, algún mensaje transmitir ahora que les han acompañado con el señor de los milagros? Que nos bendiga muchísimo en este primer año sin ella, que nos bendiga a todos los peruanos. Que lo consigue a mi papá con mucha salud y que tengamos mucha paz en nuestro corazón. ¿Cómo se llamaba su mamita? Rebeca Sánchez. Le quisiera decir, no sé, en todo caso, en donde quiera. Que la amamos infinitamente y que ella está acá con nosotros. Le salgamos mucho. Le salgamos mucho. Gracias. Gracias, muchísimas gracias. ¿Su nombre cuál? Milagros Montero. Luis Montero. Listo, muchísimas gracias. Bueno, acá hemos visto padre e hija a la señorita Milagros, Luis, quienes, bueno, recuerdan a la joven Milagros de su mamá Rebeca, quien hace un año, bueno, hace poco en realidad, lamentablemente falleció. Hoy, que incluso anecdóticamente, ella dice que se llaman Milagros, así como ella, seguramente muchos están aquí acompañando a la chica Camilla. Y qué bonito es encontrar, conocer estas historias, ¿no? Se me arrogo el corazón escuchar a esta chica. Una linda manera de recordar a su madre, yendo con su papito, ¿no? Porque hace un año había fallecido su mamá y dice que ella llevaba por esclavito. Claro, y sobre todo es su primer año sin ella, aprender a vivir, ¿no? Acostumbrarnos a vivir sin las personas que son parte de nuestra vida y que lamentablemente parten de este plano, pero nos acompañan siempre, como dice ella. Y así como esta familia que va a la procesión, también hay otras historias, Cristian, porque son demostraciones de sacrificio. Muchas personas descalzas también que cumplen una petición, que cumplen una promesa. Hay rituales de mucha, de extrema devoción. Y como dice la canción, ¿no? Señor de los milagros, a ti venimos en procesión, tus fieles devotos a implorar tu bendición. Y así, como vemos esta imagen, de manos juntas en señal de oración, de peregrinaje, de caminar junto a Landa, alivia el alma de los peruanos. En estos momentos vivimos justamente estos tiempos de tanta inseguridad, tiempos de intranquilidad. Y creo que la mayoría de las peticiones majos están orientadas a eso, a devolverle la paz a nuestro país. Todos quieren que su familia esté segura, vivir en paz efectivamente, Cristian. Y también de repente preguntarle a las personas, porque esperan con tantas ansias que llegue la fecha central, y este mes tan bonito, el mes morado, el mes de octubre. ¿Qué hacen durante todo el año? Porque este fervor que nace en cada persona no es solamente de la fecha central, se vive todo el año. Exacto, se vive en todo el año. Sin embargo, esta fecha es especial porque permite reunir toda esa fe en un mismo día, en un mismo momento, en un mismo recorrido. Y aquí, por ejemplo, tenemos a esta señora también que la vemos caminando sin zapatos. Seguramente es como una petición, una plegaria como esta señora. ¿Qué le está pidiendo al señor de los milagos? Bueno, por mi familia, por la paz mundial, que está cayendo tanta delincuencia ahorita. Que Dios nos cuide y nos proteja de todo lo que está... ¿Has decidido acompañar a la imagen sin zapatos el día de hoy? Sí, es una penitencia que siempre cumple. ¿Primera vez que lo hace la penitencia? Ya tengo años. Ah, siempre. Sí. ¿Cuál es su nombre, señora? Milagros. ¿Ha venido? Sí. ¿Milagros le pusieron también por el fin? Sí, porque hoy es mi cumpleaños. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, acá la señora Milagros también está haciendo una penitencia, caminando sin zapatos. Así hemos visto a muchos que están rezando, orando, pidiendo por la familia, por el mismo país. Porque es, digamos, el principal motivo por el cual ellos se encuentran aquí. También hemos escuchado palabras de agradecimiento. Incluso más temprano nos encontramos con Doña Peta. Ella venía no para pedir algo, sino para agradecer, ¿no? La mamá de Pablo Guerrero, Doña Peta. Y bueno, así es como reúne a diferentes personas. Incluso recuerden también, venían desde Bolivia, ¿no? Habíamos encontrado este grupo de señoras que venían desde Bolivia para poder pedirle al Señor de los Milagros sus plegarias, ¿no? Hacerse escuchar. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Desde qué hora están acompañando acá al Señor de los Milagros? Bien. Buenos días. A él por salud, por todo, estoy pidiendo. Y que nos, de la ecuencia que nos, pues, que nos elimina todo y que no pase eso. Que sea todo paz y con todo Perú. Y le agradecemos a todos las gracias. Claro que sí. ¿Qué le van a pedir al Señor de los Milagros? Yo le pido al Señor salud, mejoría acá en el Perú, ¿no? Porque no haya tanta destrucción, tantos robos, tanta miseria. Yo le pido todas esas cosas por todo este pueblo peruano que estamos sufriendo demasiado. Ese congreso que mejore porque mucho daño está haciendo. Claro que sí, caballero. ¿Qué tal? Bueno, aquí muchas personas continúan pidiendo por la paz en nuestro país, porque se acabe la delincuencia. Todos quieren vivir en tranquilidad, poder sentirse seguros. Y bueno, aquí hemos llegado a otro estrado aquí en Jirónica. Cada vez ya nos estamos acercando a la Plaza de Armas. Y estamos escuchando, ¿no? La presentación, la canción que le están rindiendo al Señor de los Milagros. Y hay muchas personas del espectáculo de la farándula que podemos ahí observar, apreciar. Vamos a escuchar un poco de la canción que le están dedicando al Señor de los Milagros. Gracias, Señor. ¡Tres iras por el Señor de los Milagros! ¡Iji! 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 Pimentel dirigiendo en el estrado. Acompañanos, por favor. Y este poema para el Señor de los Milagros. Bueno, también tenemos en imágenes a la actriz Aide Cáceres. Sí. Sí, sí, Maju te escucho. Sí, sí, va a recitar un poema justamente, ¿no? Así es, escuchemos. Con gritos te pedimos, nos des tu bendición. Levanta la cabeza, Señor, que eres tan bueno. Y mira que te vemos sangrando el corazón. Señor de los Milagros, por vos el mundo entero ha vuelto nuevamente a la ruta del amor. El odio fratricida torció nuestro sendero. Por eso te ofendemos. Perdónanos, Señor. Tu lima se ha vestido con flores de violeta. Los pechos se han abierto en humana floración. Cuál humo del incienso sube el canto del poeta, rindiendo un homenaje a tu excelesa tradición. Avanza lentamente, Jesús el nazareno, regando tu camino con flores de bondad. Arranca de nosotros la soberbia con el veneno. Que obsequianos, Señor, con un poco de humildad, gracias a tu mano milagroso y impotente. Gracias a tu cuerpo clavado en esa cruz. Señor de los milagros, el malo se arrepiente. Los muertos se levantan. Los ciegos tienen luz. Dios te bendiga. Cris, gran persona. Hermoso, Cristian. Emotivas palabras. Exacto. De verdad, muy sentidas, ¿no? Muy sentidas. Y ver también la imagen, la imagen que ustedes nos comparten de la multitud en peregrinaje. Qué lindo se ve, ¿no? Una mar de personas vestidas con el hábito morado, ¿no? Expresando su amor, ¿no? Su cariño, su fe hacia el Cristo morado. Y que es un profundo significado espiritual para todos ellos. Que están desde muy temprano acompañando al Cristo morado, acompañando a Elanda. Y Cristian, bueno, tú especialmente también me imagino que esa conexión tan hermosa la estás sintiendo en este momento. Suenan, suenan los mensajes. Tenemos mensajes que nos llegan del público que también están siguiendo y también son devotos del Señor de los Milagros. ¿Quién nos escribe para leer? Vamos con los mensajes que nos llegan a X. A la red social. Estamos en todas las redes sociales. Carmela Velarde Ayulo. Mi hija, hoy de 44 años, casi pierde la vida recién nacida. Le pedí al Señor de los Milagros por su vida y me lo concedió. Hasta hoy usa su hábito todos los años desde pequeña. ¡Qué maravilla, Carmela! Gloria a Dios, te felicito. Un abrazo grande para tu hija. Rosa nos escribe. Me diagnosticaron cáncer a los gánglios en el primer examen y por tres opiniones médicas. Fui a pedir de rodillas al Señor de los Milagros que se haga su voluntad. Fui a hacerme la biopsia para saber en qué grado está y salió todo negativo. Mi fe hacia él es inquebrantable. ¡Qué bueno, Rosa! ¡Qué maravillosa noticia! Te abrazo fuerte por esta noticia y que estés mejor. Maggie, mi hija fue un milagro de fe. Oré y pedí que se pueda lograr mi embarazo porque era de riesgo. Desde el primer mes, gracias al Señor de los Milagros, pude ser madre. Mi hija tiene 15 años, siempre acompaño a Alanda, agradecida con mi café y siempre pidiendo por mis hijas y mi familia. Maggie, también, qué linda lo que nos compartes. Mónica, en pandemia me tuvieron que operar y los médicos del Rebagliati me salvaron la vida. Ahí siempre hay un gran altar del Señor de los Milagros en octubre al cual podemos rezar. Y fue el 18 de octubre que me dieron de alta después de sufrir mucho en el día central, en esta fecha tan bonita, 18 de octubre. Mónica, qué bien, qué bueno que de verdad que en esos momentos tan duros que muchas personas sufrieron en la pandemia te has podido recuperar. Maravilloso escuchar de cada uno de ustedes el testimonio de lo que han vivido gracias al Señor de los Milagros. Y por eso la fe sigue intacta en cada uno de los fieles. Son los mensajes del público que nos llegan por las redes sociales. Te agradecemos a ti, Cristian. Yo sé que aún vas a estar por allá siguiendo toda la peregrinación. Cristian Yaringaño estuvo con nosotros desde esta fecha central con el Señor de los Milagros. Cristian, muchas gracias. Gracias a ti, Maju. Gracias a ti. Gracias, Fernando, también. Continúa ahí entonces la procesión y más testimonio seguro vamos a conocer. Pero ahora...